Una de las primeras cosas que comenté cuando hice creer este canal y empecé a hablar de aquí de Vox y de otros temas es que yo soy gay, o sea, esto lo sabe todo el mundo en redes sociales de hecho hay un vídeo que pone yo soy gay en este mismo canal, o sea, no hay que irse muy lejos todo el mundo sabe que soy periodista porque tengo una licenciatura en periodismo también saben que últimamente voto a Vox y también saben que soy Asperger aunque hay mucha gente que ha aprovechado estas cosas, una, ser gay, Asperger y demás para desagreditarme, calumniarme, e incluso ha habido gente que ha cogido fragmentos una frase suelta, fuera de contexto, de uno de mis vídeos y las ha puesto en grupos de Whatsapp para hacerme creer que soy machista, o que soy homófobo, o que soy maltratador, o que soy mala persona porque te sacan una frase fuera de contexto o te la cortan y la gente pues solo oye ese párrafo y quien se cree ese párrafo pues te puede tachar de una cosa u otra aquí viene esto, que bueno, es que viene por el tema de ayer que hay gente que dice, oh, oh, se sorprendió que yo hablase de algo que yo sé a ver, este fin de semana cuando subí aquí el vídeo, hablando sobre mí, os dije dos cosas que yo siempre he sido sincero y os he contado la verdad y que aunque hay unos youtubers que yo creo que lo hacen mejor que yo en muchos aspectos yo por lo menos siempre he intentado ser honesto y decir la verdad y mostrar a la gente que soy como soy cuando he apoyado a Podemos, lo he dicho, cuando he votado a Vox, lo he dicho cuando opino a favor de un tema, lo he dicho, cuando opino en contra de un tema, lo he dicho y cuando os quiero hacer pensar y reflexionar sobre el mismo tema y le doy la vuelta a la cosa o al asunto o al tema, os lo digo, para poneros que en esos momentos no tengo yo por qué pensar de una u otra manera, pero intento poner el foco en los dos lados, en los dos puntos de vista para que la gente piense. Bueno, honesto, digo lo que soy, así soy y siento y creo y si me equivoco pues se ratifico y ya está como, oye, fui concejal de Izquierda Unida y también lo he dicho, ay, que no, no creo que hayas votado nunca a Podemos Sí, y a Izquierda Unida y al PSOE toda la vida Ay, es que ahora eres un facha ¿Por qué voto a Vox? Vale ¿Por qué votas a uno u otro? Pues he hecho una serie de vídeos en el otro canal que lo cuento Si tenéis otro canal, por aquí, os pongo el enlace Bueno, a lo que iba Gente, intenta coger fragmentos y descalificarme por ahí Los he visto, ¿eh? Tengo capturas como esta Sí, gente, sin dar la cara, porque yo digo lo que pienso y soy yo Y si me tienen que denunciarme, denuncian Que me desmonetiza YouTube por delito de odio y porque hay censura en Internet Que yo critico la falta de democracia O sea, a mí me gustaría que viviésemos un planeta donde hubiese democracia y libertad de opinión y de expresión Y sin embargo, todos sabemos que hay temas tabús que no se pueden hablar de ellos Y yo siempre he asumido, digo, si me tienen que denunciar por uno de mis vídeos, por algo de lo que digo Pues mira, ahí están los tribunales de justicia Y de hecho, os he dicho que he ido a un juicio por la arandina O sea, aquel caso de los chicos de... pues fui, me denunciaron ¿Por qué? Por un vídeo Pues se demostró que no decía nada que no fuese legal Porque quisieron, dieron, alguien dio a entender que yo atentaba contra la menor Cuando yo lo único que criticaba era el discurso del juicio y la opinión de los o las jueces o juezas Bueno, a lo que vamos, vamos a cambiar de tema Sí, oh, soy... Es la palabra que no se puede poner aquí Lo soy Mira, eh... Una chica votante de Podemos Y feminista a más señas Ya me desacreditó y me sacó del armario Con un famoso meme que puso en su portal de Facebook Que era delito de odio, homofobia Lo reunía todo, vamos Lo que hizo esa chica no tiene nombre Y no, no solo no me pidió perdón Sino que encima se enseñó conmigo Me llamaba un maltratador, mala persona No había inteligencia Tiene ese cerebro Cada vez que abres la boca, sube el pan Prosigo con tu forma de... O sea, me ha aprendido Obsesión Asperger Toda la conversación, el chat Que encima esta chica convenció a sus padres Y a su hermano y a su familia Que ella era la víctima Y que yo era la mala persona O sea, tú sacas del armario a una persona O sea, por eso te digo Que ya no lo llevo lo del armario dentro Ya me sacó esta chica del armario Públicamente, pues no tengo nada que callar O sea, publicó ella un meme Riéndose de mí porque yo soy marido Vamos a ver Yo me acostaré con quien me dé la gana Con quien me guste Igual que tú te acuestas con quien te gusta Y si tuvieras vergonza Se le caería la cara de vergonza Pero esta chica, pues no tiene vergonza Y cada cosa que vomitó Cada palabra que vomitó, pues... Pero bueno, esto me sirvió para escribir un libro Y ayudar a los demás A la gente que sufre bullying Homofobia Acoso escolar Gente que se ha estado a punto de quitar la vida Y esto, porque sí En el siglo XXI Fíjate que esta chica Se burlaba de mí por mi conducción Pues sí, me gusta Que la gente piensa que somos Tenemos que ser todos amanerados Pues seguro que igual El que tienes al lado puede ser Y no tiene por qué tener dejes ni amaneramientos O sea, puede ser el chico más masculino Y no tiene que ser Incluso igual Igual te asombras Porque el pasivo igual es el que parece más oso Y el activo, pues es el más amanerado O sea, que no hay que ser Tan... Estamos muy engasillados Y hablaré No suelo hablar de los temas Pero siempre de lo que hablo Es de algo que sé O sea, ayer hablé de lo... Yo hablo de las cosas que tengo conocimiento De causa, de lo que no tengo Me decía uno ahí Uno que insiste mucho Hablaba de extraterrestres A ver, yo de extraterrestres no sé Pero como si me pones a hablar de matemáticas O de historia Yo tengo conocimientos básicos de unas cosas Conocimientos más de otras cosas Si he hecho un apartado de educación vial en este canal Creo que sea algo de conducir De hecho tengo los 15 puntos Y si hablo del Asperger Pues porque como lo soy También De ser gay Pues no... Hay muchos canales gays Y... Y si a alguien le sorprende Eh... Joder... Es que lo dije, mira Eh... ¿Veis? El subtítulo Esto es un libro Eh... Son mis memorias Está publicado por Círculo Rojo Tiene ya... Sí, salgo con Rajoy Pero tengo también con Zapatero Y que hoy con... Tengo con políticos varios fotos Va de... De la humildad de la pobreza Hasta el triunfo Que bueno, pues... Conocí al que fue presidente del gobierno Conocí también a... Estuve en actos oficiales con Zapatero Y también conozco al rey emérito O sea... Sí, he tomado un vino con don Juan Carlos I Y le he hablado Eh... Sí, un vino Una copa de vino En un cóctel De... Y no me doy un pijo de importancia Bueno, a lo que iba Sigue habiendo mucha homofobia Y mirad estos comentarios En el confidencial El otro día A raíz de la noticia Pues de la gripe Del mono Y lo de la sauna paraíso Tal cual, eh Siglo XXI Año 2022 Y mucha edad De estas gentes feministas Se las dan de progres Y van de... Si alguien Eh... Se burla todavía por... De mí Por... Ya hace un meme Porque yo soy homosexual Pues que se burle Y... De los extraterrestres Hablaré Yo tengo mi opinión Pero no creo que... Todo el mundo Tiene una opinión A ver Me he resumido Extraterrestres Eh... Que en todo el universo Vamos a ser la única forma de vida Pues yo creo que no Que la vida Va a ser como la... Las películas de marcianos Hombre Pues igual no Igual son bacterias O igual otro tipo de vida Eh... De hecho Creo que la NASA Más de una vez Han descubierto alguna bacteria O han querido descubrir En alguna... En el agua helada De... Yo qué sé De Júpiter Como no tengo ni idea Pues no voy a hablar del tema Eh... Que la gente se siga riendo De que alguien es homosexual En el siglo XXI Me parece increíble Que lo haga una chica Que se las da de feminista Votante de izquierdas Podemita y socialista Me parece todavía más increíble Que la gente Seguidora de ella En vez de pararle los pies La aplaudiese Me parece Y bueno Pues desde entonces Mira Yo no pensaba Salir del armario Así públicamente Como me sacó ella De una patada Pues salí Y... Mira Aprovechando esa experiencia Escribí mis memorias Hay dos libros Son dos tomos De 0 a 24 años Este Memorias de un Asperger gay O sea Lo dice todo el título ¡Oh! ¿Qué eres Asperger? ¡Qué coño! Lo pone en el título ¿Qué eres gay? Una vez me llamó un chaval Joven Y riéndose de mí ¡Ja ja! ¿Qué me han dicho? ¿Qué eres gay? Un chaval joven O sea Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a ver ¿Qué tiene? Además Lo pone en un libro Ya ¿Qué? Ya está público Lo sacó Mira, sacó a esa chica del armario No la llevé a juicio Por no pasar Por El trauma que se suponía Pero la podía haber pedido Una indemnización de la leche Pero bueno He preferido el ejemplo Que me ha servido Para intentar ayudar A personas Que siguen sufriendo Bullying Mobbing Acoso escolar O acoso en internet En la segunda parte De mis memorias En agosto de 2022 Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo Más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like